El Festival de San Sebastián Es el único festival de categoría que tenemos en España Es el festival más importante que hay en el país Y realmente el objetivo que tenemos en el festival Es intentar mostrar lo más interesante del panorama cinematográfico actual Entonces evidentemente estamos buscando siempre Los que consideramos que son las mejores películas Los títulos de mayor calidad de todo el mundo que se hacen anualmente Y evidentemente estamos estableciendo una línea de romance muy similar A la que pueden ser festivales como CA, Berlín, Venecia o a Karlo Vivari aquí en la República Checa Y evidentemente nuestro mayor objetivo Es dar a conocer estas películas solo en España Sino también internacionalmente Es un festival que está muy orientado No solo a profesionales Tenemos una gran presencia de profesionales de la industria De periodistas, críticos de cine, etc. Pero también al público de la ciudad y al público español Entonces creemos que se ha convertido en uno de los puntos de referencia En una de las citas anuales más importantes Para descubrir qué está pasando en el mundo del cine hoy día A esto se suma que en España hoy día La distribución quizá se ha quedado un poco limitada O no está tan orientada por ejemplo a cinematografías Como la europea, las asiáticas, etc. Y el Festival de las Ciencias de los Ciencias de los Ciencias Se está convirtiendo en una plataforma muy interesante Para dar a conocer todo este cine Un cine que no es el habitual Que no es el que está siempre en las salas comerciales Y estamos planteando una nueva programación alternativa Que creemos que es muy interesante Y muy necesaria en estos momentos El cine, curiosamente, fue bastante conocido en España Durante los años 60 A nueva ola Con directores como Jerry Menzel O de la Kitty Loba, etc. Pero es cierto que en los últimos años Ha habido un progresivo desconocimiento De lo que está pasando en el país Y de las propuestas que están surgiendo aquí Entonces es muy necesario de alguna manera Volver a reactivar el interés del público español Por el cine checo Y aquí es donde precisamente los festivales Están haciendo o tienen que hacer una labor muy importante O los centros culturales Es decir, estos circuitos de programación cultural alternativa Que pueden servir para traer estas películas Al público español Evidentemente, en muchos casos Puede haber un caso de desconexión cultural Es evidente que otras cinematografías Como la latinoamericana en España Tienen mayor éxito por una razón obvia Que es el idioma Se comparte el idioma y esto ayuda mucho Pero también es verdad que Hay un público en España muy interesado En propuestas cinematográficas Que no sean ni españolas o ni español Y por supuesto el cine americano Que todo el mundo consume Entonces es donde hay que buscar ese hueco Y hay que promover el conocimiento De la cinematografía europea Que yo creo que en este momento está siendo muy interesante Creo que están surgiendo nuevas generaciones de cineastas Con cosas muy interesantes que decir Con una rica historia Yo creo que Europa tiene una riquísima historia Que es base para muchos relatos Muchas historias Una base dramática muy fuerte Y en ese sentido Pues el cine checo Yo creo que tiene que ser más conocido en España Es verdad que frente a otras cinematografías Pues a lo mejor por ejemplo como europeas Como Rumanía o Polonia, etc. Que sí que están consiguiendo más visibilidad en España El cine checo ahora mismo Necesita, yo creo, darse a conocer más Hemos tenido Después de esta época, digamos, dorada Que fueron los años 60 Donde fue bastante conocido y muy apreciado Hemos tenido cierta desconexión Salvo grandes maestros como Strockmeyer o Jerry Barta O Canel Sema Pues realmente Es necesario dar a conocer Todo lo que está pasando en la actualidad Y en este sentido Yo creo que la labor de instituciones culturales Como el Centro Cultural Checo Es muy importante Porque se están haciendo importantes actividades En España Para promover y dar a conocer al público español Toda esta riquísima cinematografía El Centro Cultural Checo en España Realmente creo que está haciendo una labor muy importante A la hora de promover la cultura checa En todos sus aspectos Y especialmente en el caso que yo mejor conozco Que es el cine Está siendo una grandísima ayuda para vosotros Este año en San Sebastián Vamos a dedicar una retrospectiva A los nuevos cines que están surgiendo En Europa Central y del Este Y en este sentido Pues evidentemente es vital para nosotros Tener la colaboración De una institución como el Centro Cultural Checo Porque nos está facilitando muchísimo la labor Tanto en ayudarnos a encontrar las películas En facilitarnos mucha información O el simple hecho por ejemplo De que ellos hayan organizado mi estancia aquí en Praga También para ponerme en contacto Con las nuevas producciones checas Que es algo que tenemos que hacer también Para nuestras elecciones del festival Con lo cual es un privilegio poder estar aquí En contacto con productores Con gente de la industria del cine Conocer los nuevos proyectos Porque evidentemente este conocimiento Primera mano para nosotros es vital Entonces en este sentido Las actividades que están haciendo Y la ayuda que nos están prestando Es para nosotros una falta imprescindible En el futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!